Bueno, Manolo, enhorabuena por la victoria, una victoria clarísima, desde el saque, básicamente, y luego con muchas fluidas de juego, me imagino que está satisfecho con los que tienen menos minutos, que han tenido hoy la oportunidad y han solventado un partido rápido. Sí, sí, además, analizando el equipo sabían que estaban teniendo problemas en recepción, hemos hecho un poco de hincapié en los días previos con el tema del saque y, bueno, ha salido, hemos apretado, ellos han tenido los problemas que creíamos que iban a tener y, al final, el equipo ha estado muy serio y, como tú bien dices, gente que no está participando tanto a jugar partido completo y, la verdad, que contento porque, bueno, pues de cara pensando a un futuro de Copa y demás, que todos se sientan importantes como para mí lo son desde el Jornada 1, pues es muy bueno para nosotros. Bueno, yo sé la narración que me negaba, la expresión esa de unidades B de Unicaja, porque cualquiera que esté en Unicaja puede ser titular. Hoy se ha demostrado todo lo tenés así de claro. Me imagino que esa intención que tú tenías de que llegaran todos enchufados a la Copa del Rey es esta producción. Sí, sí, anímicamente está bien, todo el mundo está bien, muy bien, con muchísimas ganas de aportar. Bueno, la baja de Curro Saez con el tema de la lesión en el dedo, pero creo que en breve ya lo tendremos disponible, sobre todo para el día a día y sobre todo también porque tenemos dos citas importantísimas antes de la Copa, donde el nivel se va subiendo y, bueno, creo que nos puede venir bien estos dos exámenes antes de la Copa. Así que nosotros, mucho hincapié, por supuesto, en nuestro equipo, que creo que llevamos una línea ascendente y tanto anímicamente como técnicamente, como tácticamente, el equipo está cada vez más enchufado y más creyendo en sí mismo. Bueno, pues esas dos citas que quedan, porque estábamos la cuenta de atrás definitiva, el 3-2-1 y ya nos toca Copa. El 3-3 era este, el 2-2 va a ser Soria, me imagino que los pajaritos a ti, la expresión es, te pone, ¿no? Es un sitio de guerra, un sitio, sí señor, ¿no? Un sitio que te apetece ir y donde, como bien dicebas, es una prueba de fuego para el equipo, ¿no? Sí, sí, además allí este equipo está clarísimo en la última jornada lo que está haciendo. Están jugando muy sólidos, no he tenido tampoco la posibilidad de verlos muy a fondo, porque primero, como decimos nosotros, paso a paso, pero lo que he visto y las últimas jornadas con victorias, afianzándose en el juego que realmente tiene que demostrar Soria, porque desde el inicio sabíamos que es un equipo que no tenía que estar donde estaba y sin embargo, pues ahora ya va cogiendo su nivel de juego y bueno, es un examen, otra vez, ¿no? Un examen buenísimo para pensar en el futuro. Muy bien, y por último, el uno sería Manacor, con nuestro Rubén Lorente, dirigiendo a un equipo muy, muy peligroso aquí en Almería, ¿no? Pero ese sí es un equipo copero, un equipo que va a la Copa, un equipo que, bueno, para un último ensayo general, me parece que te puede gustar mucho. Sí, 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 me gustan todos, a mí me gustan todos, por supuesto, el Manacor está también fuertísimo, está ahí en los puestos de arriba, que han clasificado por méritos propios, nadie aquí, nadie le ha regalado nada. Rubén Lorente, como nuestro conocido, nuestro querido Rubén, afianzándose como grandísimo colocador de la Liga Española y bueno, la verdad es que a nosotros el tener la última referencia en nuestra casa, irnos con una buena motivación de cara a la Copa, pero primero hay que estar en nuestro nivel, nuestro máximo nivel, para poder ganarle a un rival como el Manacor. Entonces, nosotros, pues eso, a lo nuestro e irnos con buenas sensaciones. Suma sigue, Uniqueja, una nueva victoria, nos quitamos el número 13 de media, ya tenemos el 14 en cuanto a victoria en el casillero. Menos dos para la Copa, muchísima suerte y muchas gracias Manolo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.